El Señor de tu Iglesia, extendida por la tierra, y reunida aquí con el Papa Francisco y todos los pastores y unidos de tu pueblo, y ahora a su perfección por la caridad. Amén. Amén. El Señor esté con vosotros. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón, Dios de Israel. Queridos hermanos, bienvenidos todos a la celebración de la Eucaristía. Bienvenida especial a los peregrinos que nos acompañan, especialmente al Padre Alejandro, sacerdote brasileño que está haciendo el camino. Os recibimos a todos con gusto en esta celebración en el mes de salida. Que durmieran en la esperanza de la resurrección, y de todos los que hay muertos en tu misericordia, a admitirlos a contemplar la luz del Cristo. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo, San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amizade a través de los tiempos. Amén. 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 Amén.